de este lugar, a ver quiero que levante la mano si hay una, conocen a alguien que se llame María el día de hoy 1, 2, 3, vamos a bailar esto que se llama María Esta es la María de los Reyes, vamos a bailar y que se abra la rueda y dice Ahí sabrá que ese diablito Para qué sufrir, para qué llorar, si los dragones de la muerte acaban de llegar Ahí está para el cine, el tole, el ese padrino, ahí está para el cubo, el enano, el roña, ahí está para ese gato y el morgue, hasta San Lorenzo Si el agua fuera vino, y la tierra chocolate, diría sonido cóndor, cómo nos hace Ahí están los niños del vecino, el ese gato y el tarufi Y ahí está para el padrino, el padrino del sonido, el amigo Genaro Esta es la parte de la amiga Alejandra Como lo dijo la bandera rosa, llegó la banda más desmadrosa, metálicos, de Ayometla Ahí está para ese diaco y el cocho, y el hueva Ahí está para los killers, fuiciélagos 100% sonido cóndor, San Loco Ahí está para el güero Ritmo Ritmo No somos pesa ni desvito, somos los macos locos, los más malditos Ahí está para ese caroche y el Pokémon Este es María de los Reyes Una flor, un capullo Cerca para el mundo Es un orgullo Ahí está para el chispito, el tocha Escucha las percusiones Escúchalo Entre subidas y bajadas Vagabundos Anunciándose llegada Ahí está para ese chispito Y tocha la bandota No somos de San Loco Puro murciélago El Gori Puro pinches locos Si fuera Dios te llevaría a la gloria Pero como no lo soy te llevo en mi memoria Y la organización MB El Rojo, Rincón y Tufo Ahí está para ese Jimmy, el Güero El Vaca y el Atapulco De lado a lado del Estado Quilers y Notillos Nuevos Se han reportado Ahí está para el rostro El Gasparín El Rizos Manica Ahí está para todos los sustitivos del Parral Cuando te veo se me quita Y cuando no me vuelve a dar Uno, dos y tres Vagabundos y Arrullo Aguilar juntos Unidos otra vez Ahí está para ese chispito Águila, nopal y serpiente Vagabundos hasta la victoria Siempre Ahí está para ese chispito Y el Goco A ver la presencia de la amiga Alejandra Por favor aquí en cabina Ahí está para el Lobotacho El Perra y el Rubia Subtitulado por Jnkoil